Bienvenidos a Renuevo, tu tienda profesional de segunda mano. Te queremos mostrar lo fácil, cómodo y rápido que resulta vender productos de segunda mano sin moverte de casa, desde cualquier lugar de España. Entra en la web www.renuevo.es y haz clic en la pestaña Vender productos. Podrás ver los grupos de productos de segunda mano que compramos. ¿Cómo se hace? Puedes llamarnos por teléfono al 932 223 134 o al 667 732 632 por Skype o enviarnos un WhatsApp. También puedes rellenar el formulario con tus datos y los del producto que quieres vender o enviar un e-mail y te contactaremos en unas horas con el precio. O puedes efectuar tu consulta por el chat. Llegados al acuerdo, te enviaremos un contrato para que lo firmes y lo adjuntes al paquete del producto que vendes. Y superando el importe mínimo, nuestros mensajeros lo recogerán donde nos indiques. En cuanto lo recibamos y comprobemos que todo está correcto, te ingresaremos tu dinero antes de 24 horas. O puedes elegir un pago anticipado antes de enviar los productos que vendes. Ya lo ves. Rápido, cómodo y sencillo. Pruébalo. Te sorprenderá. Te esperamos en Renuevo.